Estamos acá en Buenos Aires, vamos a ir a comer unas buenas pizzas, unas buenas pizzas, unas muy buenas pizzas Vamos a ver qué tal las pizzas de los inmortales, porque la otra vez fuimos a comer a Guerrín Ahora vamos a probar las pizzas de los inmortales, así que estamos con hambre, un cagado de hambre y de frío Casa de zapatos, lindo zapatito, ¿cuánto vale? 57 lucas, zapatito, caminando por las calles porteñas, está fresco Y ya está, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Todo comienza en una ciudad de Italia muy cercana a Nápoles, la ciudad de Castronovo, donde vivía Doña Rosa Al migrar a la República Argentina junto a su marido Chiche di Ciancia y sus hijos, Doña Rosa perfecciona sus recetas traídas de Italia Entre tantas comidas y visitas, conocen por parte de su hija Adela a su futuro yerno, Felipe Fiorellino Un joven que ya a los 10 años empleaba su tiempo como repartidor de carne y lustrador de zapatos Felipe era un hombre muy simpático y comenzó a forjar una relación muy cercana con Chiche di Ciancia Tan así, que ambos comenzaron como socios, a experimentar el mundo de los negocios con mucha pasión, pero con pocos aciertos Entre ellos, el tan famoso café y restaurante que hoy conocemos como Los Inmortales, antes llamado Copetín de Corrientes En un principio, en el menú no estaban las famosas pizzas, es más, tampoco estaba muy bien la situación financiera por aquellos tiempos Un día, Felipe decide y propone la brillante idea a Doña Rosa de incorporar la tan aclamada pizza a la piedra que ella preparaba Con tan pocos ingresos en sus comienzos, solían comprar el aceite de oliva en un local cruzando la avenida Corrientes Cada vez que tenían clientes Su primera casa fue en calle Corrientes en el año 1952 Nosotros vinimos a comer hoy a la casa ubicada en la calle Lavalle, que fue abierta en el año 1986 Y llegó nomás, por la corta, tiene anchoa, ¿no? morro, anchoa Y hay kilómetros, una cepi, un montato ¿Cómo va eso? No hay más, no hay más Está rico Está buenísimo, muy bueno, muy bueno, muy rico Anchoa, todo ¿Qué tenían en la pizza? Morrón, anchoa, bluzarena, de todo ¡Gracias! 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 La verdad que quedé re lleno, ¿eh? Vinimos de comer recién Muy buena la pizza, ¿eh? Muy buena La verdad que nada que envidiar la de Rien Es distinta, es diferente Sí, pero es de X La de Rien es más como... más al molde, más... Esta nos va a estar bien a la piedra Un espectáculo, un espectáculo Fuimos a la que... la sucursal que está en microcentro, en el centro, ¿no? En la que está en... Sobrecorriente, porque la que estaba sobrecorrientes Explotada mal de gente Una bocha de gente mal Se ve que salen de los teatros y van todos para las pizzerías Entonces, había una fila terrible Así que... bueno... Fuimos entonces para el lado de... La Valle, microcentro Para comer ahí, porque ahí no había nada Nada de fila Así que entramos directo y nos mandamos directamente a comer Pero bueno, ya en la calle Corriente era un quilombo Había un montón de gente En Guerrín había como una cuadra de cola, más o menos Y... bueno, acá en Los Inmortales Había unos... no sé... 20... 10 metros, 15 metros de cola, más o menos Yo, ya se, ya nos dejó medicando Por favor, ya llevaste, ya saben Tvales a la ver Hacienda Gracias.